En el día de hoy estamos haciendo una visita a la Policía Nacional con el director de la Policía Nacional y don Pepe quienes tienen la responsabilidad de los cambios que se van a producir en la Policía Nacional y dentro de los cambios se requiere que las instalaciones propias de la institución estén debidamente tituladas. Cada vez que la unidad técnica de titulación va a cualquier parte del país. Nuestra gloriosa institución Policía Nacional y de todos los miembros que ya la componen queremos agradecer al señor director general de titulación del estado por esta iniciativa que se ha tomado a favor de nuestra institución. O sea que nosotros estamos complacidos con el trabajo que se está haciendo y ahora estamos viendo los frutos. Gracias. Gracias.